que tal amigos sean bienvenidos a una edición más de el taller del chef yo soy mario rodríguez el pinche y me acompaña el licenciado en gastronomía Ebe rodríguez para servirles ya tenemos el gusto de conocernos ahora vamos a preparar algo súper rico no mi mario que vamos a hacer ahora se me toca algo de carnita blanca pescadito tal vez si no es que se te antoje sino que es lo que vamos a hacer bueno les parece si hacemos un delicioso filete de pescado con costra de chicharrón vamos a acompañarlo con una pasta fresca un lingüini con salsa de tres quesos y estos son los ingredientes y 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 el y 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 maicena blanco maicena sin sabor nada más vamos a espolvorear un poquito y con un globo con una cucharita vamos a deshacerlos para que quede espesa si vamos a empezar esta salsa ok vamos a pasarla al fuego bueno nuestro caldo de pollo ya tiene sal únicamente vamos a agregar un poquito de pimienta voy a tener mencionado la maicena vamos a procurar un esparcimiento de agua y con un puesto de rienda cuando está empezando a espesar podemos vaciarle un poquito de robo adelante vamos este no está huerviendo le vamos a exponernos nuevamente tardará unos 10-12 minutos hay que comprobarla ya cuando esté al punto al dente es que la pasta todavía la puedas morder o sea que tus dientes sientan la necesidad de cortarla podemos hacer otra cosa que te parece si le avanzamos con la salsa de queso para nuestra masa, la de ojo que te parece el efecto si ya tenemos los ingredientes es bien fácil ya tenemos nuestros tres quesos que es queso chihuahua tenemos el queso asadero no nada más dos lo lanzamos así bien también es lo que no no así lo puedes desentar lo vamos a tirar Se lo vamos a pasar el fuego pero vamos a fijar bastante la temperatura para que no se nos quede. Bueno, ahora vamos a poner nuestro pilete ya que la temperatura está en caliente. Vamos a ponerlo aquí. Esperamos a que se cocine bien por un lado o no. Vamos a ponerlo un momento. Paso el pilete de la salsa. Vamos a poner las miniceras. Vamos a poner hasta la salsa entre calos. Vamos a montar aquí nuestro pilete. Vamos a hacer un corte. Nuestra pasta Así lo vamos a hacer Con un pequeño remolino ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Hasta luego! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!